Muy bien, muy chuchones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión teniéndoles un videíto de Call of Duty Mobile. Y sí, en esta ocasión también se viene una partidita de la AK-117, que la verdad es un arma bastante bonita, que no le hemos sacado, o bueno, yo no le había sacado el jugo hasta que un amigo mío me pasó su clase en este comentario, que lo van a poder ver ahorita acá abajo, y me dijo que probara esta arma con estos accesorios. Me dijo que usara la DLQ también, pero de igual manera, no me acuerdo si utilizo en este gameplay la DLQ, pero así como yo llevo la AK-117, es una bestia, es una brutalidad. Cabe recalcar que esta arma, o esta clase, no lleva mira, así que si tú tienes la Meltdown, que es la legendaria, que tiene una mira bastante linda, va a servir muchísimo mejor, ya que yo llevo la Neon Lotus, y la verdad no va para nada mal, la mira es bastante limpia. Sin embargo, de lejitos como que cuesta muchísimo atinarle a los enemigos, pero quiebra muy rápido y abate muy rápido a los enemigos, esta clase es bastante precisa. Así que, me callo ya, no me quiero enrollar muchísimo, así que deja tu hermoso like y suscríbete para más contenido como este. Así que, disfruta del gameplay. Listo, 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 listo. Ay, mira que linda esa Nixie, huevón. Yo, Dracan, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Eso quiere decir que me tenés muteado, ¿eh? Ay, qué gononea. Dale, bro, tranquilo, ¿no? Don Warren be happy in the What America Consul, tú li pa' mí, tú li pa' ti. Por el que no entendió, pues la suya por si acaso. Quiero, quiero también probar la GKS, ¿eh? Que tengo una GKS, una GKS bonita. Y yo he dicho, ya, la GKS pega rico. ¿Qué haces allá abajo, gonorea? Es que ya van a ver, miren, miren esta vaina. Que no me dejó mover esto, loco. Que no me deja cuando disparo, no me deja. Está raro, sentía raro esto. Dale, bro, así estaba yo ayer, así que tranquilo. Vale, vámonos para lo mejor a Kirch. Sí, ahí está el peor. ¿Me puede disparar? Me pegué todo mi cargador, man. ¡Bien! Easy. Pendejo. ¡Pendejo! Queda muy bien el meme. Pobre cosita fea. Pobre cosita fea. Se lo voy a poner, man. Man, qué pendejos, loco. Literal. Se convirtieron en cajas, ¿eh? Y esta skin de caja no... ¿Cuál? Ahí está. Los skins de caja. Quiero ver. O sea... ¡Ay, ya, 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 ya! Anda súper chistoso, brother. Uy, la acelera, ¿no? Hay alguien más. Uh, sí, un squad de bots. Bien. Sí, no, tranqui, 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 tranqui. No pasa nada. Aquí como hay carro, voy a ver si me impulso con todo. Acelero. Acelera, 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 perro. Acelera. Para intentar llegar lo más... No te voy a soltar. Mira que aquí hubiéramos agarrado la tirolesa, huevón. Qué pendejo. ¡Pendejo! Vale. Vamos a agarrar AK-74. ¿No? ¿74? Como que el arroz. ¿A 74? Madre mía. No, la, la. AK-117. No sé por qué le digo AK-74, brother. ¡Eh, carro, 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 carro! Atrás, atrás, atrás. Ah. ¿Cómo no lo viste, huevón? No tengo, eh, mucho cargador. No, no, no. Para la AK. Aquí, aquí. No sé si eran estos, loco. ¿Pero en serio viste un carro? Sí, sí, sí. Yo le estaba disparando. Ah. Qué bueno, ¿no? Qué pedo, yo no vi nada. Pues sí, lo que me está ciego. No, está bien. Mira, el helicóptero, ¿lo ve? Ahí está. ¿Le pegó todo? ¡Ah! ¡Le pegó todo, todo, todo! ¿Otro cargador? ¡Hijo de puta! Vamos, vamos, vamos. Tremenda cámara, hija de su mamá. Dale, dale. Agarro carrito y vamos, loco. Acá a la izquierda. A la derecha, perdón. Derecha, derecha, derecha. Acá están tirados. Derecha, derecha, derecha. Voy a agarrar un poco de altura. Y ya agarraron un montón de cajitas. Cuidado. Sí, sí, sí. No, aquí están en el pecho. Ya, ya, ya lo vi, lo vi, lo vi. Les voy a dejar en altura para... ¿Vamos a acercarnos o darles un pecho? Claro, claro. ¿Dale, por eso, dale? ¿Dale? ¿Dale, por eso, dale? ¿Dale, por eso, dale? ¿Dale, por eso, dale? ¿Dale, por eso? No, hay que tumbarnos estos cabrones. Primero checa el pecho, están ahí. Sí, 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 pero... No, no, no. Ah, sí, lo veo. Tiro. ¿Y se fueron para abajo? ¿En serio? ¿Están huyendo, men? Listo, listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tampoco hay nadie. Con el gordo hinchado. ¿Y tú? ¿Cómo así que con el gordo hinchado, loco? ¿Dónde, dónde? ¿Está aquí en la casa de la izquierda? En esa. ¿Cómo te la matas? Ahí está. Ahí adentro. ¿Adentro? ¡A la mierda! Uy, me quitó, me quitó. Estoy ahí adentro, estoy ahí adentro. La reza. ¿Qué pasó, cosita? La maté con las últimas tres balas, hueva. Ah, espera, y andaba full cosas para curarse ese BD. Andaba chinguevaina, hueva. Madre mía, loco. Uy, uy, uy. Ah, ya estuvo. What the fuck? Qué rápido. Y los del team, pues no se ha conectado Purple. No, no, no. A partir de las seis, creo que ya se va a empezar a conectar el... Y bueno, chicos, la clasicita sería la siguiente. El silenciador monolítico, el cañón de tirador OWC, la culata estable RTC, la empuñadura frontal de operador, y sobre todo, y no menos importante, la empuñadura de adhesivo engomado, ya que eso nos permite tener un tanto de control en el arma, más que nada, y precisión, ya que si le colocamos mira, ese nos quita el casi, casi, bueno, el 13.2% de retroceso. Le podríamos colocar fácilmente el granulado para que nos dé mayor precisión, pero nos quita control. Y en esa ocasión ya van a ver lo que hace el control en el arma, que la convierte un puñetero rayo láser. En sí, la AK-117 era bastante buena, pero ahora la han mejorado más y la van a seguir mejorando en la siguiente temporada. Así que, nada, espero que les guste. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!